Vamos a ver el video del show Como han avanzado en el proyecto de TAR Atlas Esos detalles Esos detalles A mi me gusta mucho este proyecto Lo sigo hace 5 meses aproximadamente A mi me gusta mucho este proyecto Lo sigo hace 5 meses aproximadamente Ahí se ve el espacio, me gusta mucho la gráfica que tiene.